¿En qué consiste el pensamiento consciente? La mente consciente consiste en esta habilidad que vamos desarrollando con el tiempo, la atención plena o mindfulness, que nos va a permitir notar acerca de qué estamos pensando. Conciencia significa literalmente con conocimiento o conocimiento sobre nosotros mismos. Se refiere al conocimiento que tenemos las personas sobre nuestra propia existencia, sobre nuestro estado, sobre nuestros actos. Una mente consciente es una mente centrada, que se conoce, que es capaz de trascender, de evolucionar, de desarrollarse, sin miedo a lo desconocido. Nos devuelve el poder, nos devuelve el poder para poder cualificar nuestro pensamiento, para cualificar los lugares que visita nuestra mente y empezar a cambiar nuestros hábitos. Gracias a los avances de la biología moderna, hoy sabemos que la carga genética de todo ser viviente no solo no determina las condiciones biológicas en las que éste se va a desarrollar, sino que ni siquiera es un factor determinante. Lo que realmente nos condiciona como organismos vivos es nuestro entorno físico y energético. Las personas no somos víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestros destinos. Al entender la magnitud de este concepto, nos llenamos de poder, nos empoderamos, y eso nos libera al entender que la búsqueda de la felicidad, de esa satisfacción plena de sentirnos bien, depende única y exclusivamente de nosotros mismos. Algo que es muy importante tener en mente es la relación que existe entre el cultivo de las cualidades del amor, la compasión, la bondad y la amabilidad con la felicidad. En realidad, en los momentos en que más felicidad sentimos son momentos de alta conexión con los demás, son los momentos en los que más cercanos nos sentimos a los demás. Pero con la práctica, con la conciencia, con traer nuestro pensamiento una y otra vez a ellas, podemos simplemente volverlas más parte de nuestra vida, invitarlas a estar más presentes en nuestra historia y así tener momentos quizás más frecuentes de conexión, amor y felicidad. Los valores, en el amplio sentido de la palabra, se refieren a la bondad y a la amabilidad de las personas. Tienen que ver con nuestra capacidad de relacionarnos con afecto, con calidez, con sinceridad, con compasión. Está en nosotros aprender a reconocerlos y llevarlos a la práctica a través de nuestra experiencia de vida. Los estudios de la ciencia hoy nos muestran que por el concepto de la neuroplasticidad podemos reformular todo nuestro cerebro y todos nuestros patrones de pensamientos. Y esto funciona porque si un estado de la mente se repite y se repite y se repite, se ha creado una vecindad neuronal que lo fortalece. Cuando actuamos desde la rabia o desde la ira, en realidad estamos actuando desde algo que hemos repetido a lo largo del tiempo. Pero en esencia no somos eso. En esencia podemos ser aquello que queremos ser. Y el poder, el poder de nuestra vida radica en que podemos empezar a debilitar esos hábitos que nos favorecen nuestra felicidad y a empezar a fortalecer esos hábitos que sí favorecen nuestra felicidad. La felicidad es donde nos encontramos como humanidad. Todos, absolutamente todos los seres humanos estamos buscando exactamente lo mismo. Y es una sola cosa. Ser felices y estar libres de dificultades y de sufrimientos. Pero como humanidad también nos hemos confundido. Y estamos en una búsqueda hacia la felicidad en los lugares en donde realmente no podemos encontrarla. Entonces, lo que nos propone la psicología positiva, los estudios en compasión y en felicidad, es empezar a construir una vida que vaya mucho más en línea con nuestros valores, con nuestra esencia, con aquel que en realidad somos. Los primeros estudios científicos sobre la felicidad han demostrado que nuestras relaciones interpersonales representan el factor determinante a la hora de sentirnos plenos y felices con nuestras vidas. La salud, el dinero, la educación o el grupo étnico son cosas que no representan un factor determinante. En cambio, nuestras relaciones sociales con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia, son factores fundamentales a la hora de sentirnos bien, satisfechos, plenos y felices. Lo que diferencia a una persona que se siente feliz de aquella que no lo es, es la intensidad de sus relaciones interpersonales y el tiempo que dedica a estar con aquellas personas a las que ama. Todos podemos aprender a ser felices. Hay tres elementos claramente identificables y científicamente medibles en los que podemos empezar a trabajar a partir de hoy. El primero es potenciar nuestra parte más hedonista y practicar aquellas actividades que nos producen placer, desde comernos una tableta de chocolate o acariciar a aquellos miembros de nuestra familia que les tenemos cariño, hacer deporte o dar un paseo por el parque. En segundo lugar, comprometernos con las cosas que hagamos. Cuando nos sentimos absortos e inmersos en ese momento, bien sea que estemos con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros amigos, pero le dediquemos atención plena y concentración absoluta y fluimos con él, es una prueba garante de nuestro desarrollo personal. Y un tercer punto es buscarle significado a la vida más allá de nosotros mismos. Cuando reconocemos cuáles son nuestros puntos fuertes y los aplicamos en todo momento, nos sentimos bien y ese sentimiento genera felicidad y genera satisfacción personal. Ya es tiempo de cuidarnos todos los unos a los otros y no solamente a los míos. Está en nuestra mano no dejar que todos estos conceptos y grandes ideas se queden en un mero plano intelectual, sino integrarnos en nuestra vida de forma real, de forma auténtica. Al integrarlos en nuestras rutinas, en nuestros sistemas de hábitos, realmente lo evidenciaremos todos los días. Recordemos que definimos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos definen. Gracias por ver el video.